¡Suscríbete al canal! Buen día a todos y todas. Vanessa, bueno, estuviste en la semana vos en algunos medios, también, bueno, desde las redes del correo salieron a explicar, bueno, lo que pasó, ¿no? Digamos, ¿a quién se le hizo esto? La diferencia entre lo que es la empresa del correo de Macri en ese momento con el correo hoy que no son lo mismo y que el correo argentino hoy sigue de la misma manera. Pero bueno, explícanos, por favor, este tema. Sí, nos encontramos con la preocupación de muchísimos usuarios y usuarias del correo, del servicio del correo. Entonces tuvimos que salir a aclarar porque estaba todo ese temor de si habría o no habrían las sucursales, si los trabajadores y las trabajadoras iban a salir a hacer los repartos o no. La realidad es que tanto que el correo oficial de la República Argentina, el correo que vemos y que está activo, no tiene ningún tipo de vinculación con el correo que tuvo la empresa, que concesionó el servicio del correo en los años 90. Entonces, ante esto, no es algo que nos pasó ahora, sino que ya hace varios años que nos pasa con esta confusión entre lo que es el correo argentino Sociedad Anónima y correo oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, tuvimos que salir a aclararlo. Entonces, reitero que son dos empresas distintas que no tienen vinculación alguna entre ellas y que las decisiones de la justicia y los pormenores de la causa judicial que involucra el correo argentino, el del grupo SOCMA, de ninguna manera afectan las operaciones en la actualidad. Desde el 2003, exactamente, ya la empresa es gestionada por el Estado Nacional. Y, bueno, contaron justamente que quiero ir hacia ese lugar, qué importancia realmente tiene que el correo que sea gestionado por el Estado Nacional y la diferencia, por ahí, con lo que era antes, ¿no? Además de todo, cómo se manejaba justamente, como una empresa privada, leí cosas, realmente algo que me llamó la atención, que el grupo Macri en su momento decían que iban a gastar, creo que era, no me acuerdo cuántos millones, los iban a usar para obras y los gastaron en indemnización y con esa indemnización pasaron como que eran mejoras para el correo, o, bueno, bien a lo Macri y todo lo que pasaba antes, pero, bueno, ¿cuál es la importancia más desde el correo así? A ver, el servicio del correo siempre estuvo gestionado por el Estado. Imagínense, muchos tienen que tener esa imagen de Evita Perón en el Palacio del Correo y la importancia que tenía el correo también para la Fundación de Nuestra Patria, ¿no? Lo que permite el correo es que un país sea realmente federal, que tenga una conexión y que haya una vinculación en todos y absolutamente todos los pueblos de nuestro país. Durante toda la historia del correo, que podemos decir que tiene 250 años, solo 6 años fueron administrados por un privado. Cuando un servicio de correo es administrado, lo digo acá en la Argentina, como en cualquier otro país, es administrado por un privado, hay algo que no se respeta y no se respeta el federalismo, ¿no? Sino que se busca llegar a los lugares que son más rentables, no a todos los lugares. Entonces, en definitiva, parte de la concesión tuvo que ver con eso, si está muy bien lo que vos dijiste, cuando fue concesionado, a ver, fue concesionado en el 97. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Lo primero que tenemos que decir es cuál es la diferencia entre una concesión y una privatización. Cuando es concesionado, es como que se le alquila a la estructura, a un privado, para que explote el servicio. ¿Eso qué significa? Que los edificios del correo, que las plantas del correo, que la maquinaria del correo, nunca dejaron de ser del Estado. Siempre fueron del Estado y se lo alquilaban a un privado. En esa concesión se planteaban no solo el pago de un canon, sino también ciertas inversiones que tenía que hacer el privado, inversiones que iban a quedar para el Estado. En esos montos de inversiones, el grupo SUGMA, Correo Argentino, Sociedad Anónima, CASA, le decimos nosotros en el correo, CASA presentó como inversiones los retiros voluntarios. Imagínense, a fines de los 80, a principios de los 90, el correo tenía 40.000 trabajadores. Después hubo una desregulación del mercado, empezaron a desarrollar esta misma actividad privada, se les permitió entrar a los privados, y se redujo la planta del correo para el año 1997 de 40.000 a 19.000. Y esto fue entre el 93 y el 97. Luego que se concesiona con 19.000 trabajadores, se perdieron entre el 97 y el 2003 5.000 puestos de trabajo más. Todos entre indemnizaciones, retiros voluntarios o involuntarios, y todo ese dinero que se pagó en indemnizaciones y en retiros voluntarios, el privado, o sea, Correo Argentino, Sociedad Anónima, el del Grupo SOCMA, lo presentó como una inversión. Tener menos puestos de trabajo es una inversión. Ese es el planteo, esa lógica, esa doctrina, por decirlo de algún modo, que tanto nos lastimó, ¿no?, y quedó. Así que, en definitiva, a partir del 2003, al haber un gran incumplimiento en ese contrato de concesión, sin el pago del canon, sin las inversiones realizadas, el presidente Néstor Kirchner tomó esta decisión estratégica de recuperar al Correo para que sea gestionado por el Estado Nacional. ¿Y por qué esto? No, si bien Néstor era de la familia Telepostal, su padre trabajaba en la sucursal del Correo de Río Gallegos, y sabía lo que había sido antes con la concesión, con la administración del Estado y luego con la concesión, también sabía la importancia que tenía un correo administrado por el Estado para el desarrollo de todos los pequeños pueblos y todas las economías regionales, esa necesidad de que el Correo sea parte del Estado para realmente tener políticas públicas que sean realmente federales. Entonces, a partir del 2003, es decir, ya llevamos 18 años, en noviembre cumplimos 18 años, tenemos una administración del Estado que garantiza la conexión de todos y todas los argentinos y argentinas. Vanessa, ¿cómo andas? Tomás García te saluda. ¿Cómo estás, Omar? Bien, muy bien. La verdad que lo que presentás es casi, traspolándolo, como la diferencia entre un gobierno y otro, ¿no? Más allá de hablar del Correo, parecería que también Mauricio Macri lo llevó a su gestión a partir de 2015, ¿no? Y que derivó en lo que ya todos sabemos, ¿no? Y el desastre que dejó al país. La verdad que es impactante. Pero quería centrarme en realidad en lo que están desarrollando ahora. Vimos muchos proyectos, por ejemplo, el Correo Compras. Digo, ¿cómo está funcionando eso ahora? Sí, llegamos, cuando llegamos a principio de 2020 con el presidente Alberto Fernández, la decisión fue tener un Correo fuerte y tener un Correo activo y sobre todo esto que tanto habla nuestro presidente de no tener, que no haya ni centro ni periferia y que todos tengamos las mismas oportunidades. En ese marco, con lo que nos encontramos en el Correo, era con una gran caída del volumen postal tradicional y con un incipiente desarrollo. Habíamos dejado nosotros en el 2015 un plan estratégico y ese plan estratégico, la verdad que no se llevó muy a cabo. Entonces, retomamos el plan estratégico y también no inventando nada nuevo, sino viendo qué es lo que hacían los demás Correos del Mundo, pero sí llevarnos adelante al pie de la letra. No todos esos proyectos. La caída del volumen postal, la caída de la carta, la caída de la carta factura, de los resúmenes electrónicos, que es hoy en día el mayor volumen postal. Digamos que la carta de amor no hay tantas, salvo algún 14 de febrero, pero no hay tantas. Entonces, esa caída hizo que tengamos que realizar grandes inversiones y enfocarnos bien hacia la paquetería, que es también lo que facilita el desarrollo de las economías regionales. Entonces, en ese marco llevamos adelante un gran trabajo en el medio de la pandemia, acá vino la pandemia, lo que empeoró ciertas cosas, como por ejemplo la caída del volumen postal fue más fuerte. Imagínense que de un año al otro pasamos de tener 300 millones de piezas en el año postal, este carta, a 210 y ya del año pasado a ahora ya estamos viendo una caída de un 15% más, pero sí se incrementó muchísimo el volumen de la paquetería. En ese marco, nosotros quisimos con Correo Postcompras hacer una solución logística integral, porque también veíamos que faltaba, que era necesario alguna plataforma que garantice desde el principio hasta el final para que se concrete una venta y sobre todo y que haya una tarifa plana, que todos puedan acceder al mismo valor de la logística. No importa si es a corta distancia o a larga distancia para beneficiar a aquellos que les cuesta tanto entrar en grandes mercados como lo es en el comercio electrónico, el área metro. También hicimos mucho hincapié y eso creció muchísimo en lo que es la plataforma y el servicio de Mi Correo, que es, digamos, uno entra a la página Mi Correo, en correo argentino.com.ar, Mi Correo, y ahí puede gestionar su envío directamente, imprimir la etiqueta, incluso pagarlo y directamente llevarlo a la sucursal y enviarlo. En ese caso, que es una solución para esos pequeños emprendedores que tienen su canal de venta, que venden por WhatsApp, que venden por Instagram, que venden por cualquier tipo de red, tengan una solución para poder realizar esos envíos. En ese caso del año pasado, cuando nosotros llegamos, realizábamos nada más que 10.000 envíos por mes. Es muy poquito. Hoy estamos en casi 500.000 envíos por mes de esos pequeños emprendedores a través de esta solución. Entonces, estamos muy enfocados enfocados en dos grandes actividades, que es la parte de paquetería, de la paquetería privada, y también estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con soluciones logísticas integrales para grandes, como por ejemplo, a ver, para no ir muy lejos, es algo que todos vemos y, y bueno, y vos vas a saber mejor que nadie porque recién fuiste a vacunar, pero como por ejemplo, lo que es la logística de las vacunas, que también es una solución integral y que llevamos con las logísticas de las vacunas o con lo que es nuestra unidad especializada en salud, no solo son vacunas, son medicamentos. Llevamos los los botiquinos de remediar a todas las salitas del país que son medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación que se entregan gratuitamente a través de distintos de distintos centros de salud de todo el país o distintos insumos como jeringas, gel, algodón, ni hablar de las donaciones que por suerte nuestro país ha recibido en el medio de la pandemia que llegaban, iban nuestros camiones, clasificábamos y enviábamos a partir de lo que nos determinaba el Ministerio. Es decir, tenemos un correo activo, tenemos un correo grande y tenemos un correo que está pensando en el futuro para que nunca deje de ser del Estado y que sea de todos y todas. Vanessa, te agradecemos mucho todas sus explicaciones y estos minutos y yo empezaría ya una campaña para que vuelvan las cartas de amor realmente. Sí, por supuesto. Cómo no, a ver, lo vimos hace poco con Güemes y que hicimos un sello postal de Güemes y leer las cartas de puño y letra de nuestros próceres es por un minuto tenerlos aquí. Las cartas de amor también tienen que trascender y trascender en la familia, así que bienvenidas sean las cartas de amor escritas de puño y letra. Muy bien. Un abrazo grande, Vanessa. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.